Estimado estudiante, bienvenido a este MOOC sobre habilidades blandas. Mi nombre es Yoli Alzate, soy psicóloga y magíster en investigación psicoanalítica. Soy docente del programa de psicología de la Fundación Universitaria Católica del Norte hace aproximadamente 5 años y me he venido desempeñando en el área de las prácticas como asesora y también como co-investigadora en el grupo de investigación del programa de psicología. Te doy nuevamente una cordial bienvenida a este MOOC.